Mbappé, si quiere ganar la Champions, que entiendo que lo que quiere es ganar la Champions. Yo creo que es más fácil, creo, no sé, con Messi y Neymar al lado, que no con Hazard y Vinicius. Creo yo, creo yo, creo yo. Messi, en 15 años, Messi ha ganado las mismas que el Madrid. En 15 años, Messi ha... ¿Cómo? ¿Los últimos 6 años a Mariano? ¿3? No, los vimos 6, te estoy diciendo... Messi juega desde 16 años. Messi juega hace 16 años. Neymar 0, Madrid 3. Escúchame, Messi empezó hace 16 y se ha acabado ahora, ¿no? En 16 años, Messi ha ganado las mismas que el Madrid. Para que te interese, las últimas 3. No, 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 no. Escúchame, si Mbappé quiere ganar la Champions, lo ganará antes con Neymar y con Messi, que no con Vinicius y con Hazard. Entonces, si Mbappé es un poquito listo. Mbappé, tú quieres ganar la Champions, chico, quédate en París. Quédate en París, quédate en París. Si tú quieres salir en la portada del diario de Tomás Roncero, vente a Madrid. Porque te ganas todo el día las portadas, todo el día. Pero si tú quieres ganar la Champions, quédate en París o vente al Barça.